La tira larga hacia adelante, marca Pablo Lich Gana muy bien el número 11, defensor de Cambaceres La juega para Pablo Casado que está militadísimo Se viene Casado por el primero, va Casado, tira por arriba ¡Gol! La defensor de Cambaceres A los 6 minutos, Pablo Casado Pablo Casado a los 6 minutos del primer tiempo Corrida de Gómez, Gómez y el balón Vino marcando Roldán, el remate contra el área ¡Gol! ¡Estranges! ¡Gol! Marca, se pone cuerpo el hombre de Temperley La pelea de Roldán, Roldán que juega para la Ponte Ahí va Defensores, el centro de la Ponte La llegada de Molina, atención a Leotino, lo estaban tomando El remate, ¡Gol! ¡Molina! ¡Gol! ¡Gol! El defensor de Cambaceres Lo hizo Juan Ángel Molina A los 13 minutos del primer tiempo Ataque a fondo del equipo ¡Vence nada! Le queda con el número 7, Manciantini Encara Manciantini por la derecha Lo viene a marcar, gana muy bien el ruso de la Ponte Las trabas con mucha fuerza Ahí va la Ponte con el balón Sigue la Ponte para Benítez Estabilidadísimo Benítez para el tercero Ahí va Benítez, ahí va Benítez, ahí va Benítez, ahí va Benítez Ahí va Benítez, ahí va Benítez, ahí está Benítez ¡Tiro! ¡Gol! 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 Los defensores de Cambaceres A los 18 minutos Con Minervino Y este para el número 10 De Luca Se hace de la plota nuevamente Defensores El plotazo de Roldán Corre Casado Estabilitado, ahí va Casado Casado, dura Casado lo tira Está el cuarto Casado ¡Gol! 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 Los defensores de Cambaceres Pablo Casado Picó el número 10 La defensa de Temple Le ayudó Le pilló la pelota dura Está frente al balón de Luca Va el remate ¡Gol! ¡Gol! De Temple Corre Descuenta Casado Marcelo Chapeta Y ahí se viene Chapeta La jugó para Benítez Estabilitado Moleiro Estabilitado Moleiro Ahí va Moleiro Por arriba Moleiro ¡Gol! ¡Gol! Los defensores de Cambaceres La obra maestra Del contragolpe ¡Ah! Tiro de esquina Desde la izquierda Miramontes Metió el centro Contra el área Hay cabezazo De Estranche ¡Gol! ¡Gol! De Temperley Llegó Estranche De cabeza A los 47 minutos Descuenta Temperley Ahora defensores de Cambaceres Gana por 5 a 3 Pudimos sumar a 3 Para entrar al reducido Y bueno Ahora dependemos Nada más que de nosotros Y tenemos otra final El estado en la cancha Nosotros Que también hay que ganarla Para entrar al reducido ¿No? El contragolpe Funcionó a la perfección Sí Creo que sí Creo que Que nos estamos entendiendo Muy bien Y bueno Por suerte Definimos todas las situaciones Que nos quedaron Mano a mano Creo que Que bueno Podría haber sido Un poco más De diferencia En los goles Pero Pero bueno Todo No se te puede dar En una noche Lo único que nos servía Eran los 3 puntos Bueno Por suerte Anduvimos bastante bien Y creo que Muy justo Una victoria contundente ¿La esperaban antes del partido? No sé si Esperar una victoria así Lo que sí sabíamos Que ellos querían Entrar terceros Y bueno Nosotros Tratando de Contragolpear Sin desesperarnos Llegaron los goles Y las situaciones Que tuvimos Creo que las concretamos Y te voy a repetir Para mí El resultado fue Bastante justo